En Petit Comité, y solo con dos de los 17 artistas participantes presentes, se inauguró el pasado 23 de septiembre la exposición Imagirario de Juanito en Start Space, el Espacio de Arte de la Granja 4. La propuesta, surgida de una idea de Laura, bisnieta de Juan de la Cierva, se materializó al cumplirse 125 años del nacimiento del inventor y científico aeronáutico murciano, y está compuesta por una selección de piezas del área de la pintura, la escultura y la fotografía, que buscan homenajear al creador del autogiro, precursor del helicóptero. El cambio del ala fija al ala rotatoria, y que avanzó más de 50 años en la aviación mundial, es el mayor avance de la aviación mundial de todos los tiempos. Mi padre es piloto de parapente, y siempre me ha hablado desde chiquitita de Juan de la Cierva, y desde pequeñita me llamaban en el cole. La niña que siempre está en las nubes, yo no lo entendía, pero ahora sí. Por eso decidí crear el imaginario de Juanito, ya que a la gente se le enseña a través de imágenes, o sea, las imágenes dejan plasmada en la mente de las personas cosas que no dejan plasmadas las palabras. Entonces la gente viéndolo se va a preguntar por qué, se va a preguntar el qué, se va a interesar por la historia de Juan de la Cierva. Juan de la Cierva era murciano, yo le tengo mucho cariño a la región de Murcia, y dije yo que mejor que poner a artistas murcianos para esta exposición, para el imaginario de Juanito. Juan de la Cierva dejó un legado sin terminar, y ese legado se está recuperando hoy en día. Bueno, la verdad es que es un personaje que siempre he admirado, igual que el que inventó el submarino, los inventores me encantan, y entonces cuando me propusieron, automáticamente pensé, tengo que hacer un autogiro. Y en los que he puesto mi cuadro, pues los he buscado en imágenes en cuatro vientos de diferentes pruebas de autogiros, y pensé, un cielo oscuro, y las aguas blancas para que salgan y tengan vida. Lo joven que era, lo creativo que era, la imaginación que tenía, y fue una lástima que se haya muerto tan joven. Ubicada en Alcomendas, Start Space se presenta como una de las pocas galerías de arte de la zona norte de Madrid, y ofrece acceso gratuito a sus salas, como la que recoge esta muestra, a la que sus directores dieron forma durante el tiempo que permaneció cerrado el espacio por la pandemia. Por un lado ha sido duro, por otro lado, vamos a intentar buscarle a todo, el positivismo, e intentar seguir avanzando, pues lo que hemos logrado es hacer esta sala, que hasta entonces no existía. Ese cierre nos ha permitido remangarnos y empezar a levantar paredes, a despejar sala, y seguir avanzando en lo que es el proyecto de Start. Queríamos abrir lo que es temporada expositiva con ella, y además también inaugurar una nueva sala que tenemos en el espacio. La intención era esa, pero bueno, los protocolos COVID, lo que está sucediendo ahora mismo en Comunidad de Madrid, nos ha hecho ser un poquito cautos. Nos parecía, por un lado, un homenaje muy justo, y por otro lado, unos valores también importantes hoy en día. Entonces, de ahí dijimos, bueno, pues nos parece una temática estupenda, ¿no?, para iniciar este nuevo recorrido de esta nueva sala. Una parte, que es la parte de pintura y escultura, está seleccionada por Laura de la Cierva, y la parte que es fotografía y vídeo está seleccionada por Start. Entonces, va a ser muy, muy plural, porque vais a ver arte abstracto, vais a ver figurativo, escultura de dos tipos muy diferentes, una muy tipo cómic, otra tipo más clásico, más de hierros. Dentro de la fotografía, por un lado, algo muy onírico, como pueda ser esa herencia, eso que heredamos y nos vamos transmitiendo unos a otros, esos sueños cumplidos, pero también esos objetos cotidianos que de repente nos recuerdan al vuelo. Entonces, es muy, muy, muy plural. Si el coronavirus lo permite, incumpliendo siempre con todas las medidas de prevención, la exposición será inaugurada como estaba previsto en las próximas semanas. En cualquier caso, quienes tengan curiosidad por descubrir a este inventor incansable, pueden ya acercarse a conocerlo a través de este cuidado homenaje artístico que estará expuesto hasta el próximo 9 de diciembre.